¡A vermini pedimos por ser nuestro patrón! ¡Nos guíe del entierro dándonos su bendición! ¡Viva Juana! Corridas de toros, la fiesta de San Fermín comienza ya Es trágico el evento y el sufrimiento que parece el pobre animal Mira, un tipo se cayó, mira, el tono lo alcanzó Después de todo no estaba tan mal Le clava a los huevos en el minador sal Le clava a los huevos en el minador sal Sacude a su víctima en el piso, miedo y descontrol general Sangre y arena, de esta manera la muerte me empieza a gustar Y estás corriendo sin parar Grigas, igual te va a alcanzar Venganza del tono, no mires atrás Le clava a los huevos en el minador sal Y el clava a los huevos en el minador sal Parece que la vez se ha encontrado la vuelta y ahora viene por más En cara de focado reboreando a la gente no nos pueden frenar Y estás corriendo sin parar Grigas, igual te va a alcanzar Venganza del tono, no mires atrás Le clava a los huevos en el minador sal Le clava a los huevos en el minador sal Le clava a los huevos en el minador sal Bien, pues todavía no tenemos información sobre si se ha trasladado a alguno de los hospitales de Pamplona A algún herido del encierro Lo que sí sabemos es que aquí en la enfermería de la plaza Parece que ha sido atendido uno de los mozos pisoteado en el callejón Cuando entraba la manada de los Sepúlveda Al principio parecía que el toro que se ha acercado hasta las tablas Gracias